Hola queridos amigos, soy la profesora Elena Galindo en nuestra tercera receta de panqueques. ¿Quién dijo que solamente se podía comer panqueques dulces? Pues bien, hoy día vamos a hacer un panqueque salado y va a ser de espinaca. Entonces espero que lo aprovechen y hagan esta receta que es bastante rica y sobre todo muy nutritiva. Una taza de hojuelas de avena, pueden ser precocidas o así como está, natural. Dos huevos, aquí tengo aproximadamente pesado unos 30 a 40 gramos de hojas de espinaca. Media taza de leche, un poquito de sal, también vamos a ponerle media cucharadita de polvo de hornear. Pero aparte de eso, tengo otro poquito más de leche. Es por si acaso que puede ser que sí o puede ser que no. Como siempre, vamos a usar nuestra licuadora. Vamos a poner la avena. Aquí voy a poner las hojitas que ya están previamente lavadas, las he lavado bien. Y les he dejado un poquito más de detallito, un poco de detalle. Porque como son frescas, son tiernas, entonces no es igual que si ustedes compran esa espinaca bastante grande. Donde los tallos son más duros, entonces ahí sí solamente van a tener que usar la hojita. Huevos. La media taza de leche. Media cucharadita de polvo de hornear de fratelo. Es para que sean más esponjosos y sean suavecitos. Sal. Sería al gusto. Vamos a poner una mezquita nomás. Y de ahí, a la hora que lo hemos licuado, lo probamos a ver si es que le falta o no. Estoy poniendo, sí, la espinaca cruda. No la estoy poniendo cocida. Es cruda la espinaca. Vamos a licuar. Le agregamos un poquito más de leche. Vamos a terminar de licuar. Vamos en nuestra jarrita a vaciar. Aproximadamente son como para un desayuno, como para una persona, dos panqueques. Puede ser de 12 o, perdón, esos serían unos de 12 a 15 o uno solo de 26. Esto quiere decir que si quiero para dos personas, todo tenía que duplicarlo. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Yo les sugiero que podría hacer con un queso fresco, pasteurizado. Nada más. Listo. Entonces, a freír. Ya que fue el prendido de mi sartén, utilicen una antiadherente para que no les absorba más aceite. Aquí solamente, con una brochita, vamos a poner en la parte del fondo un poquito de aceite. Aquí hay un detalle, me olvidé de poner el polvo de hornear. No hay problema, se lo podemos poner ahorita. No es como el queque, el que sí es, indudablemente sí. Y aquí nos puede, este, fallar la receta, si es que nos olvidamos. Aquí, pero como es panquete, no. Entonces, vamos a mezclarlo bien. Listo. Ah, dijimos que íbamos a probar la sal. Le falta. A ver, y si no lo quiero hacer a tina de cara, ¿de qué lo podría hacer? Podemos utilizar brócoli cocido. Entonces, vamos a escargarlo. Ahora sí, vamos a echar la mitad. Ahora sí, usted, dentro, que le podría poner también cuadraditos de queso fresco, yo me gustaría más bien al afuera. Listo, ya están por los dos lados. Ya lo hemos sacado. Y vamos a hacer la segunda. Igual, ponemos una brocha, aceite, y vaciamos todo el resto del contenido. A ver. Bien, acá está nuestra presentación de nuestros panqueques salados de espinaca. En este caso, por ejemplo, yo he querido hacerlo con quesito. Pero de repente, ustedes, si una persona es vegetariana, por supuesto que lo pueden, en vez de hacer de leche de vaca, lo pueden hacer con leche de soya. Y en vez de ponerle esto, pueden ponerle tofu. Entonces, es una buena alternativa. Vamos a ver, para que miren cómo queda de suavecito. Ahí ustedes pueden ver, se nota bastante esponjocito y bastante rico. Es el color natural. Ahora, ya les he dicho con qué sustituciones pueden hacerlo. Lo podrían hacer con una taza de brócoli. Y queda bien igual. Vamos a probarlo. Me encanta, se siente el sabor de la, de la pinaca, la leche, con el quesito. Como les digo, es algo nuevo. No se olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Y nos vamos a ver en el próximo cuarto video que vamos a seguir haciendo nuestra receta de panqueques saludables. ¡Gracias! 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 Gradじ